Centro Médico Dr. Guzmán, pasión por la salud. Nacimos con el objetivo de brindar el mejor y más eficiente servicio de salud a todas las familias del Nordeste. Y ahora, en nuestro nuevo edificio profesional, crecemos contigo para ofrecerte la más avanzada tecnología. Servicio 24 horas en nuestra amplia sala de emergencia. Los más modernos equipos en nuestra unidad de endoscopía digestiva. Profesional servicio de imágenes diagnósticas, innovador laboratorio por departamentos y más de 20 médicos especialistas en todas las áreas de la salud. Centro Médico Dr. Guzmán, calle Profesor Cruzportes, número 123, Tenares, teléfono 809-587-7181. Centro Médico Dr. Guzmán, pasión por la salud. Informamos a todos nuestros pacientes que con motivo de la apertura de nuestro nuevo edificio profesional, no estaremos cobrando diferencia a todos los asegurados.